Bueno ya tu sabes que esto es el flow electrónico tropical Roster Music y Henry Mendes en combinación con lo más fuerte Everybody boobero, todo el mundo grite, sigue, sigue sin problema pa' que bailen esas nenas Everybody boobero, todo el mundo grite, sigue, sigue sin problema pa' que bailen esas nenas Ok y esa dina, oqueando revista de que le no pera, se quitó el camisón, por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado, cuando esa princesa pasó por mirado, la miré con ganas, con esa carita de papi Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise sacarla la pista, y cuando llegué, llegó el tiburón y con él te fuiste Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, 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 no pare, sigue, 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 esta no termina No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, esta tienda no termina Y esto es pa' que lo vayas Dale, vamos, vamos a soltar DJ Everybody boomero, todo el mundo grite, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody boomero, todo el mundo grite, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Bueno, ya tú sabes, la conexión perfecta, Henry Méndez y Proyecto 1 Hey, mami, tú eres mi reina, la que más brilla en la noche de estrellas Al radio, party, la sensación, cómo se mueve cuando suena el tiburón Izquierda, derecha, y date la vuelta, llegó la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino, lo tienes notizado, pa' que te muevas y no te quedes parado Pa' que tú lo vayas, pa' que tú lo muevas, en medio de la pista se forma la gozadera Y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave Que no vale la fiesta Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón No pares No pares No pares Esta no termina No pares No pares No pares La fiesta no termina Bueno ya tú sabes que esto es El flow electrónico tropical Are you ready for tonight? Roster Music Yeah Y Henry Mendes En combinación con lo más fuerte Proyecto uno Lleva Dale mambo Everybody moveró Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problemas Pa' que bailen esas nenas Everybody moveró Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problemas Pa' que bailen esas nenas Ok y esa nena Oqueando revista de telenofera Se quitó el camitón Por su piel penetraba en los rayos de sol Me quedé pasmado Cuando esa princesa pasó con mirado La miré con ganas Con esa carita de papi Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con este pulmice Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón No